Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan un bello día, de verdad. Hace dos mil años, el Imperio Romano manejaba el mundo conocido. Y la humanidad, buena parte de la humanidad, mañana celebra la Navidad. La Navidad está puesta en el contexto del Imperio contra los pobres. Entonces, una pequeña familia palestina peregrinaba buscando un lugar donde poder la mujer, María, tener familia. Eso es la Navidad. Bueno, y del otro lado, el Imperio, la grandiosidad del Imperio. Bueno, toda esta historia tiene que ver con que, bueno, venía el Mesías. Después, el Mesías prometido a liberar al pueblo de la opresión. Y esto quedó instalado para todos los tiempos. A dos mil años vista, la relación Imperio-Pueblo no ha cambiado. Hoy son otros imperios, sobre todo el Imperio norteamericano, el Fondo Monetario, buscando subyugar a los pueblos, ¿no? Con las mismas lógicas en el Fondo, más allá del desarrollo científico-técnico que se haya tenido en dos mil años. Ayer todos nos sorprendimos porque apareció la noticia que hoy está en todos los diarios. El Fondo Monetario criticó el programa de Macri y lo calificó de demasiado frágil. La estrategia del programa resultó demasiado frágil para los desafíos estructurales y la realidad política. Primera autocrítica. Aumentos de los reembolsos, junto con la fuga de capitales, ejercieron una presión considerable en el tipo de cambio. El propio Fondo Monetario Internacional asume que de los 44.400 millones de dólares que llegaron a la Argentina, hubo fugas de capitales y una enorme presión sobre el tipo de cambio. El programa no cumplió con los objetivos de restablecer la confianza en el ámbito fiscal y la viabilidad económica, dice el Fondo. Está bueno que se hagan una autocrítica. También tendrían que decir que el préstamo se lo dieron a Macri para que gane las elecciones e imponga las políticas neoliberales conservadoras del Fondo. También deberían decir que el préstamo que dieron y lo reconocen fue violando los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional que no permitía dar más de 22.000 millones de dólares. También tendrían que decir que no tuvo autorización del Congreso, que le hicieron pito catalán al Congreso argentino y deberían concluir que en materia de cumplimiento de la letra escrita esto fue ilegal de toda ilegalidad. Ahí aparecen las bestias de Radio Mitre, tengo que escuchar a esta hora Fernández Díaz, un tipo que desde la literatura es un tipo interesante, con unos pelos de gorila más grandes que los de King Kong, ¿no? Gorila, gorila. Gorila es el que te precia profundamente al pueblo, a los trabajadores, a los más humildes, desde una concepción de élite dominante. Una mierda. me voy a dedicar cada mañana del año que viene en Radio Rebelde, me voy a dedicar a esto, a confrontar con Radio Mitre, que se prepare Feynman, la batalla del año que viene será Feynman de Lía, se los puedo asegurar. Cada cosa que diga Radio Mitre, poniendo la agenda del poder económico, la agenda de Mañeto, la agenda de la Embajada de Estados Unidos, la agenda de Macri, acá estaremos en la rebelde, confrontando con esa agenda, con él, poniendo el dedo índice en el pecho, que quede bien clarito. por eso no es menor el tema de la deuda así planteado. Estuvo excelente el ministro Martín Guzmán, que le pidió al FMI más autocrítica sobre el préstamo a Argentina en el 2018. Esto que aprietan, que ponen condiciones, cuando no dejaron cagadas sin hacer el directorio del fondo a la hora de asistir a Macri, tienen que revisar de manera más potente, más potente lo que hicieron. Esto que pretende hipotecar el futuro de la Argentina de manera contundente. de manera contundente y definitiva. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Por ahí anda dando vueltas que, bueno, la justicia acaba de pedir la causa a D'Alessio, o sea, pasa de Dolores a Comodropi y ya sabemos cómo termina con D'Alessio sobreseguido. Ahí el doctor Juan Ramos Padilla, amigo personal y amigo de esta radio, largó una iniciativa para el primero de febrero y está buena para que todo enero la podamos trabajar. El primero de febrero todos a la Corte Suprema a decirles basta, a ponerle final a esta cosa brutal de los de los jueces y de esta justicia amañada al servicio de lo más podrido del poder. Realmente una justicia en manos de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, el propio Edward Prado, ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, dijo voy a la Argentina a intervenir el Poder Judicial. Lo dijo delante de toda la prensa norteamericana. Si no me creen entran a Google y búsquenlo. Pero ahí están. Ahí están. El primero de febrero hay que barrer a la Corte, hacer una corte de más miembros, 12, 15 miembros, recuperar el control popular del Poder Judicial. Miren, con el actual Consejo de la Magistratura para ser miembro de ese Consejo tiene que ser abogado. Es una vergüenza. Eso se llama corporativismo, eso se llama fascismo, de la peor calaña. ¿Cómo un poder se va a controlar a sí mismo? Es democrático cuando no te controlás a vos mismo, cuando te controla el pueblo argentino. y vaya si necesita control el Poder Judicial. Una justicia amañada en manos de los peores personeros de la derecha oligárquica. 44 mil millones de dólares fugados al extranjero que ahora tiene que pagar el pueblo argentino y ni un solo detenido, ni un solo imputado. ¿Quiénes están en la cárcel? Los hijos de los pobres, la clase media. Yo estuve dos años en la cárcel y no vi un solo rico en la cárcel. Todo pobrería, obrero y clase media, nada más. Los ricos no van a la cárcel en este país. Repito, escuchen bien, 44 mil millones de dólares de deuda externa, fugados al extranjero, reconocidos hoy la fuga por el propio Fondo Monetario Internacional y ni un solo preso, ni un solo detenido. Militemos juntos ese primero de febrero, acompañemos a Juan Ramos Padilla y a todos los abogados que empujan este tema y metamos un millón de personas en la Plaza Lavalle, en la Corte Suprema y digamos basta, váyanse ahora, ahora mismo. Esto es una basura. El poder judicial que tenemos es una basura al servicio de los peores intereses económicos y políticos. Digamos basta. El primero de febrero todos a la calle para terminar con la ignominia del poder judicial. Que tengan muy buen día hasta mañana y muy pero muy feliz Navidad Año Nuevo. Que Jesús nazca sobre todo en el corazón de millones de argentinos. ojalá ojalá que la oligarquía y el imperio puedan recibir en su seno a Jesús a Jesús niño palestino pobre Dios salvador que tengan buen día. ¡Gracias!